Buenos días a todas y a todos en Centroamérica. Buenas tardes a todas y a todos en Estados Unidos. Mi nombre es José Miguel Cruz. Soy el director de investigaciones del Centro Kimberly Green para Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida. Me da gusto darle la bienvenida a todos ustedes que se unen a nuestro webinar titulado Género y Corrupción en Centroamérica. Las respuestas de las mujeres ante la corrupción. Este es un webinar que es parte de una serie de webinars que tenemos en el Centro Estudios Latinoamericanos y del Caribe en conjunto con Seattle International Foundation para discutir y para poner sobre la mesa el desafío que representa la corrupción y la impunidad en Centroamérica en nuestros días. Tengo el honor, me complace presentar el panel de este día con una alineación de lujo quienes van a estar discutiendo precisamente el tema de, como dije anteriormente, género y corrupción en Centroamérica. Este webinar es, como dije, es el resultado de un esfuerzo de varias instituciones que además está siendo apoyado por la Fundación FOR y sobre el programa sobre Gobernanza y Seguridad de América Latina de la Universidad Internacional de la Florida. Me complace entonces presentar a nuestras panelistas en orden alfabético. Tenemos a Jennifer Alejandra Ávila Reyes, quien es periodista hondureña con muchos años de experiencia cubriendo temas de derechos humanos, corrupción, extractivismo, migración y violencia de género. Es cofundadora y editora del medio digital Contracorriente y ganadora del LASA Media Award 2020. Tenemos también el placer de tener a Ana María Calderón Boy. Ella es abogada peruana, es ex representante especial del secretario general de la OEA y vocera interina de la Misión contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras, MASSI. Es exfiscal superior del Ministerio Público del Perú, mágister en Derecho Constitucional y candidata al doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos también a Alejandra Gutiérrez Valdizán, periodista y editora guatemalteca, enfocada en temas sociales, género, de justicia y de derechos humanos, ambientales, con experiencia en periodismo de investigación. Es cofundadora y directora del medio digital Agencia Ocote. Y Mirte Postema, quien más modela el panel, ella es coordinadora de proyectos de Seattle International Foundation que están relacionados con la lucha contra la corrupción. Es ex investigadora de Human Rights Watch y del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford. Ella encabezó además el programa de independencia judicial de la Fundación para el Debido Proceso en Washington, D.C. Sin más, déjeme reiterarle la bienvenida a todos los que nos sintonizan en este momento y me complace pasarle la palabra a Mirte Postema. Muchas gracias, José Miguel, y bienvenidas, bienvenidos todos. Me emociona mucho que podamos tener esta discusión. Hemos hablado bastante de temas de corrupción en general en Centroamérica, pero esta vez lo hacemos un poco distinto y abordaremos en específico esta discusión con perspectiva de género. ¿Y por qué es importante esto? Sabemos que no todas las situaciones son iguales y que hay circunstancias, situaciones que impactan el disfrute de derechos de las personas. Y sabemos que el género es una de esas cosas que juega un rol importante. Por ejemplo, según datos de CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por ejemplo, el 60% de las mujeres trabajan en empleos de bajos ingresos versus un 40-45% de hombres. Un 50% de mujeres en el Triángulo Norte no tienen fuentes individuales de ingreso versus solo un 14% de hombres. Hay disparidades en esto y, por lo tanto, el disfrute de derechos es distinto. Hay otras circunstancias también que impactan. Por ejemplo, la etnia o raza de una persona, su orientación sexual o identidad de género, discapacidad, su situación económica. Por supuesto, la pobreza impacta también. Y vamos a tratar de abordar también este tipo de situaciones. Quiero reiterar que nos gustaría mucho tener una discusión abierta, un espacio de aprendizaje. Y damos las bienvenidas a sus preguntas, que lo pueden hacer por el Q&A. Y quiero decir que vamos a compartir estas reflexiones, experiencias, de parte de las panelistas que tienen, como ya comentó José Miguel, muchos años de experiencia profesional en investigaciones, en su trabajo. Y para recorrer un par de cosas, aunque tenemos un panel de mujeres y estamos hablando de temas de género, es importante, creo, decir que trabajar o hablar de temas con perspectiva de género no es una cosa de mujeres. Es un tema importante para todos porque, como decía, impacta en el disfrute de derechos. Y entonces es fundamental que las políticas, que las investigaciones, etcétera, tengan una perspectiva de género, que tomen en cuenta estas diferencias. Y además, no solo por ser mujer, es que una tiene una perspectiva de género. Y una perspectiva de género tampoco significa nombrar a mujeres en posiciones de liderazgo. No necesariamente. La paridad es importante, pero esto no es todo. Entonces, vamos a tratar de hablar sobre esas situaciones distintas y queremos enfocarnos o abordar diferentes facetas de corrupción. Por supuesto, no podemos rear el tema del acceso a la justicia. También hablaremos del impacto de la corrupción sobre la vida de las mujeres. Hablaremos de las mujeres participando en corrupción como actoras, como cómplices, y cómo son esas percepciones y las reacciones sociales y de los medios y de las instituciones. Y hablamos también, por supuesto, de mujeres encabezando la lucha contra la impunidad y la corrupción. Entonces, para empezar, esa discusión, el tema de acceso a la justicia de parte de las mujeres es fundamental. Y sé que las periodistas aquí tienen mucha experiencia y han hecho varias investigaciones en ese sentido. Entonces, Alejandra, te quería dar la palabra si nos puedes compartir sobre la experiencia que tú has tenido y de los reportajes que en la agencia Ocote han hecho sobre el tema de cómo es el acceso a la justicia para mujeres. Muchas gracias, Mirte. Pues gracias por la invitación. Una gran responsabilidad hablar de este tema que, en verdad, sí creo que es poco abordado desde esa mirada, ¿no? Desde ese ángulo. Y yo partiría desde lo que tú planteabas en un inicio como esta desigualdad de los ingresos y esa desigualdad de acceso a cantidad de, digamos, de protección social. Y partiría de plantear nuestra región, nuestros espacios, como un espacio de desigualdad permanente y estructural. Entonces, no podemos, digamos, aislar al sistema de justicia de todo un sistema en el que hay una desigualdad en todo sentido entre hombres y mujeres. Entonces, empezaría, digamos, planteando en el panorama la justicia social, como es el goce de los derechos de todas las personas, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y desde ahí hay esos desequilibrios en el que las mujeres tienen mucho menos oportunidades. Y las mujeres indígenas, en el caso de Guatemala, son las últimas de este eslabón de desigualdad, ¿no? Un sistema construido en el que poco considera, digamos, a las mujeres y poco hace para equilibrar ese acceso a los derechos. Hay avances, por supuesto, hay muchísimas organizaciones trabajando arduamente para que pueda haber ese equilibrio, pero partimos de eso, ¿no? De ese desequilibrio social. Y luego en el acceso a la justicia por parte de las mujeres, pues definitivamente también, digamos, se enfrentan a ese desequilibrio desde, digamos, desde el momento en que son víctimas recurrentes de otro tipo, por ejemplo, otro tipo de violencias a las que los hombres nos enfrentan, que es el de la violencia machista, que por el hecho de ser mujeres sufren otro tipo de violencias. Y ahí vamos directamente a hablar, por ejemplo, del femicidio que hasta hace muy pocos años fue tipificado en nuestros países. En que todavía probablemente Jennifer nos puede explicar un poco más del caso de Honduras. Pero digamos que hay, digamos, delitos a los que las mujeres son víctimas específicamente y que tiene poco acceso. En Guatemala mueren diariamente por muerte violenta, o sea, son asesinadas siete mujeres al día. Y se calcula más o menos, primero, que solo una de esos siete casos son juzgados como femicidio, cuando hay grandes indicios que muchas de estas siete mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres recurrente, el caso de la violencia intrafamiliar o la violencia doméstica. Y menos del 30% de estos casos llega a una sentencia. Entonces, ahí podemos hacer ese cálculo. Digamos, aquí estoy poniendo bajo el reflector la violencia más dramática que es el de la vida, ¿no? El querer que las mujeres sean asesinadas por el simple hecho de existir como mujeres. Hemos estado trabajando durante varios meses en alianza con Contracorriente, y con Jennifer y con el Faro del Salvador en esta investigación transnacional que va a ir abordando diversos tipos de violencia. Interesante también que tú mencionaras este tema que poco se habla en Centroamérica, que es el de la violencia económica y que de muchas maneras, digamos, va obstruyendo estos procesos, porque las mujeres tienen mucho menos acceso a la propiedad, a la propiedad de las tierras, y también sufren esta violencia al ser, digamos, en algunos casos despojadas de sus derechos a la propiedad o a recibir los salarios justos o a recibir directamente salarios, ¿no? Que es el gran tema del trabajo doméstico, por ejemplo, o el trabajo de los cuidados. Pero, a final de cuentas, para no irme mucho por las ramas, digamos que es un asunto muy, digamos que hay, las mujeres tienen estos obstáculos para llegar a la justicia, y luego pues se enfrentan a un sistema de justicia que vamos a decir que también es muy complejo para hombres y mujeres, para la sociedad guatemalteca. Engranajes totalmente oxidados, procesos kafkianos para lograr una sentencia, y en el caso de las mujeres muchas veces enfrentándose a la re-victimización. Nuevamente mencionar el caso de las mujeres indígenas que tienen un obstáculo más grande, que es el del idioma. A veces se enfrentan a tener que tener procesos judiciales en los que no entienden de qué les están hablando. Hay juzgados donde hay traductores, etcétera, etcétera, pero todo el sistema de justicia no se da abasto y no brinda esas herramientas, digamos esos jueces que hablen el idioma maya y que puedan impartir justicia y conocer de voz de las víctimas en su propio idioma. Entonces, digamos, podríamos dedicarle horas enteras simplemente a hablar de un sistema de justicia que está, digamos, que construido y que trabaja mucho sobre cimientos muy débiles y que también es permeado con este tema que nos reúne hoy, que es el de la corrupción. Entonces, por ahí lo dejaría por el momento. Jennifer, ¿nos puedes compartir más sobre esta investigación que han hecho y sobre la situación que tú conoces de Honduras? Sí, bueno, gracias también por crear ese espacio. Yo creo que es muy importante hablar justamente. En Honduras entró en vigencia un nuevo código penal que fue muy controversial, que aún todavía hay muchas denuncias de inconstitucionalidad, hay muchas protestas de la ciudadanía. Ahí restan un poco, pocos días para ver si se puede hacer algo para revertir esta entrada en vigencia del código penal. Pero fue controversial por varias cosas, digamos, por tres básicamente. Una, porque reduce las penas por delitos de corrupción, gradúa las penas por delitos de narcotráfico y reduce las penas por delitos por violencia contra las mujeres. Entonces, reduce las penas específicamente en el caso de femicidio, alrededor de 10 años menos. Y esto obviamente fue un duro golpe para lo que las mujeres han logrado en Honduras. O sea, el hecho de tener tipificado el femicidio desde 2013 es producto de una larga lucha de las organizaciones de mujeres y feministas en el país. Entonces, ver este retroceso también es un golpe muy duro en un momento en el que aproximadamente mueren 23 mujeres, perdón, muere una mujer cada 23 horas en el país, ¿no? Asesinada. Entonces, pero bueno, aparte de esto, ¿no? De este golpe con la reducción de penas en el caso del femicidio, lo que hemos visto por muchos años es un sistema de justicia al que no tienen acceso las mujeres. Y, por ejemplo, en esta investigación justamente con Ocote, recopilamos los últimos 10 años en denuncias por femicidio, cuántos casos fueron a la corte, cuántos casos fueron sentenciados. Y desde 2013, que fue tipificado el delito, solamente 23 casos de femicidio consiguieron una sentencia. Cuando en Honduras hay altas tasas de homicidio de mujeres o de muertes violentas donde una mujer es la víctima. Por ejemplo, hasta 2017, perdón, desde 2008 hasta 2019, el Ministerio Público contabilizó 7.041 denuncias por asesinato, infanticidio, parricidio y homicidio donde la víctima es una mujer. La mayoría de esos casos no fueron judicializados. Además, en el tema de violencia sexual, las mujeres cada vez más están denunciando los casos de hostigamiento sexual, violación, diferentes delitos, que son como cinco delitos que entran en esa categoría según la legislación hondureña. Pero lo que vemos es que menos de la mitad llegan a una instancia de investigación y la mitad de eso llega a ser un caso en la corte. O sea, que no tienen sentencias. Muchas mujeres, y según el reporteo que nosotros hemos hecho en todos estos años, muchas mujeres desisten de las denuncias por un mal tratamiento, por la revictimización que hay en el sistema de justicia, que las mujeres tengan que contar una y otra vez la misma historia y que además sean puestas en dudas por las instituciones que deben protegerlas. Y por otro lado también están los favores o la misma corrupción en el sistema de justicia. Nosotros hemos visto muchísimos casos en que el acusado de femicidio es amigo del policía o es amigo del juez o tienen una relación y entonces los casos están viciados. Y eso ya en un caso de femicidio que es como el último extremo, pero en los casos de violencia doméstica, que justamente nosotros hemos reporteado mucho de esto porque estos casos de violencia doméstica al no ser tratados adecuadamente terminan muchísimo en femicidio. Lo que pasa en los casos de violencia doméstica es que las mujeres denuncian ante la policía, esa es la primera instancia donde van y normalmente la policía se deja llevar por la versión del hombre o el hombre también paga alguna coima a los policías para no recibir la denuncia. O en muchos casos, la mayoría es que hay totalmente una inoperancia por parte de esta institución y tiene que ver con muchas cosas que son estructurales. Lo que ya mencionaba Alejandra, que es un sistema diseñado desde el machismo al que no han tenido acceso las mujeres por muchísimos años. Y hay otra cosa que en esa investigación, la reportera que trabajó este reportaje, se llama Vivian Herrera, que ella es la que está trabajando mucho en esos temas en contracorriente, encontró que, por ejemplo, en el sistema judicial solamente han hecho dos capacitaciones en temas de género en los últimos 10 años. Entonces ahí vemos que no es una prioridad y además estas capacitaciones son gestionadas por cooperación internacional, por organizaciones de mujeres, o sea, no es ni siquiera el mismo sistema que sale de la iniciativa. Entonces vemos por un lado esto, un sistema totalmente diseñado para excluir a las mujeres en eso, pues desde el momento de la denuncia hasta el momento de legislar, ahora con la reducción de penas para los casos de feminicidio. Y luego ya cuando llegan a... hasta qué nivel del sistema de justicia llegan las denuncias, aún cuando estamos viendo que la violencia contra las mujeres es una situación muy grave. Ahora con la pandemia, todo el mundo ha sacado el tema, ¿no? De la violencia doméstica, cómo es estar encerrado con tu agresor, y está como empezando a salir como si fuera una cosa nueva. Pero obviamente la pandemia nos puso en una situación complicada, ¿no? En la que no podemos salir de casa. Pero también se ha visto y se ha evidenciado cómo esta violencia de muchos años es estructural y el sistema sigue siendo igual de inoperante para darle acceso a la justicia a las mujeres, refugio y lo que necesitamos para estar seguras. Bueno, cada... o sea, esos enleamientos, ¿no? Y esta situación como estructural de discriminación, de exclusión, creo que, o sea, es lógico perseguir que esto impacte también en... cómo impacta la corrupción sobre la vida de las mujeres. Entonces, mi pregunta en este tema, Ana María, ese es un tema que la Maxi ha abordado, por ejemplo, en sus investigaciones. ¿Qué nos puedes compartir sobre ese tema? Gracias, Mirtel. Bueno, realmente estoy muy contenta de participar en este conversatorio, ¿no? Y compartir ideas con destacadas mujeres que están cumpliendo un rol muy importante en la lucha contra la corrupción y la igualdad de género en Honduras y Guatemala. A ver, definitivamente este tema que estamos abordando de género y corrupción es desafiante y nos permite hablar de unas primeras ideas, ¿no? ¿Qué es la corrupción? Todos coincidimos que la corrupción es un fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad. Tenemos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, inclusive el derecho al desarrollo. También debilita la gobernabilidad, las instituciones democráticas. Fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido diversos pronunciamientos en este sentido, destacando que la corrupción fomenta la desigualdad. Ahora, cuando normalmente se habla del fenómeno de corrupción, se piensa inmediatamente en saqueo de dinero público, en coimas, pero no siempre se ha dado un enfoque de género a este fenómeno. Bueno, un enfoque de género no es un tema nuevo, pero no se ha tratado cuando se formulan políticas públicas. Es un tema que, como aquí lo estamos haciendo, es un tema en debate y en construcción, porque el aporte de la igualdad de género a la capacidad democrática para prevenir y enfrentar la corrupción es vital. Ahora, la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras tuvo también una mirada de género, tratando de enfocar el género en el trabajo que se hizo de apoyo a las instituciones, partiendo de la idea que todos los casos de corrupción son un obstáculo para las víctimas en el goce o ejercicio de sus derechos. Existe un impacto muy fuerte de la corrupción como barrera para el acceso a la justicia por parte de las poblaciones vulnerables y de las mujeres en general. En delitos específicos de trata de personas o de integridad sexual o violencia, como lo han mencionado tanto Alejandra como Jennifer. Ellas ya nos han comentado el impacto que tiene la corrupción y la desigualdad para acceder a la justicia. Entonces, la Maxi, cuando planteó las investigaciones de casos que después vamos a compartir con ustedes, también miraba la posibilidad de la vulneración a través de actos de corrupción, de media corrupción, de la vulneración de los derechos de las poblaciones vulnerables. Por eso es que nosotros, en los casos que después vamos a compartir, cuando hablemos del enfoque o la respuesta de las mujeres frente a la corrupción como víctima, pudimos advertir que específicamente se perjudicaron a porciones importantes de población vulnerable que requería de los apoyos sociales. Entonces, esto como una primera aproximación para el tema. Alejandra, me imagino que este tipo de investigaciones y este tipo de reportajes también lo han hecho en Ocoto. ¿Nos puedes compartir más sobre qué es lo que han encontrado, sobre cómo impacta la corrupción sobre la vida de las mujeres? ¿Sabes que no tengo claridad sobre una investigación directa sobre esto? Que como ya lo explicaba bien Ana María, es toda esta generación de conocimiento que ya hay sobre esto, pero que me parece muy interesante en todo momento mencionar, lo que yo te diría que hacemos desde el periodismo o el periodismo que procuramos hacer en Ocote es contar un problema y mostrar esa estructura, la estructura que sostiene, que permite que ese problema se mantenga. Entonces, por decirte un tema que abordamos reiteradamente o con constancia, que es el del acoso sexual, no pretendemos presentar la anécdota de un acosador y sus víctimas. Queremos explicar que hay toda una estructura que permite, que permite que se mantenga este, digamos, este espacio de acoso y que los acosadores puedan accionar. En el mismo sentido, pretendemos explicar cómo es ese sistema, ¿no? Y creo que lo dijo perfectamente, nos lo ilustró muy bien Ana María al contarnos toda esa lógica de cómo permea la corrupción todo, o más bien cómo socava, más que permear creo que es lo contrario, sino que succiona toda la solidez que debería de tener el Estado, Estados muy débiles en nuestra región y que los va debilitando aún más. Y nuevamente podemos señalar, así como este gran contexto de la pandemia, en que nos venimos a encontrar con un sistema de salud absolutamente incapaz de atender a la pandemia, de atender a las víctimas de la pandemia. Si ya estaba totalmente en una situación terrible para atender a la ciudadanía, con una crisis de este tipo totalmente se derrumba el sistema. Y eso, digamos, lo que yo creo que es como una de los grandes retos como periodistas es poder explicar ese enlace directo entre la corrupción y por qué estamos como estamos. Básicamente ese por qué estamos como estamos. La narrativa de los medios ha sido un poco como, esos son los malos, los políticos, son los corruptos, y permanentemente señalando así como que si fuera Ciudad Gótica, los malos, los buenos o las víctimas que son los ciudadanos y los malos están ahí actuando, pero no esa relación directa entre estos malos que están robando directamente a ti, estos malos nos están matando directamente al socavar el sistema de salud. Entonces yo creo que el gran reto para los periodistas y las periodistas es explicar esas lógicas, porque muchas veces se cuenta la narrativa, se cuentan los casos de corrupción, sí, como unos thrillers, unos thrillers porque hasta resultan sumamente atractivos en términos narrativos, con todas estas estrategias y estos asuntos que a veces parecen que la realidad supera la ficción. Pero el punto es entender, creo que ese es el gran reto, que la ciudadanía comprenda que estos actos de corrupción terminan afectando absolutamente todo, ¿verdad? Entonces creo que por ahí me quedaría por el momento. Y Jennifer, en Honduras hubo varios casos así, ¿no? Bastante sonados de corrupción en el sistema de salud, por ejemplo. Sí, sí, justamente cuando se destapó el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que yo creo que marcó un antes y un después en la lucha anticorrupción en Honduras, sobre todo porque por las protestas, por el descubrimiento de este desfalco, llegó la MASI, ¿no? Sí, muchas organizaciones empezaron a recopilar cuál había sido el impacto y lo que sí hubo en ese momento fue muchas denuncias de mujeres que fueron afectadas porque, por ejemplo, el instituto, una de las del saqueo ocurrió en el régimen de maternidad, ¿no? Entonces muchas mujeres no recibieron su seguro por maternidad. Además, bueno, a mí me tocó incluso ser mamá cuando el seguro estaba recién saqueado y fue espantoso, o sea, es decir, no había nada. Todas las mujeres teníamos que comprar hasta el bisturí con el que nos iban a hacer la cesárea, o sea, una cosa impresionante. Las salas de maternidad habían quedado sin aire acondicionados porque no había dinero para repararlos, porque todo el dinero había sido saqueado. No había ningún medicamento analgésico, o sea, nos ponían la mitad de la dosis sin decir, ¿no? Y todas las mujeres en dolor, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que además la viví como mujer, sucedieron hasta hace poco que se ve un poco más recuperado el seguro social, ¿no? Después de cinco años. Pero por lo menos de 2014 a 2017 el seguro social estaba en una situación deplorable que estaba afectando a todo mundo, pero sí obviamente a las mujeres en ese aspecto. Por otro lado, los casos de corrupción por venta de medicamentos adulterados, también hubo denuncias de mujeres que enfermaron, hay incluso algunas que se complicaron en sus enfermedades por utilizar medicamentos para la salud sexual que estaban adulterados, ¿no? Esto después se hizo muy famoso porque se hablaba de pastillas de harina, ¿no? Y la gente decía que había sido óvulos de harina, pastillas de harina, que no era específicamente eso, pero que sí los medicamentos adulterados, vencidos o algunos que eran solo placebo, obviamente afectaron directamente la vida de las mujeres y fue de donde más salieron denuncias. Entonces, nosotros en el caso, y bueno, y obviamente cuando se ataca o se roba del sistema de salud, siempre los más vulnerables son los que se llevan la peor parte. Y aquí estamos hablando de las mujeres en el tema de salud sexual y reproductiva específicamente, pero también las personas LGTBI, las personas de la población LGTBI, que de entrada ya son discriminadas en el sistema de salud porque no son reconocidas en identidad de género y son maltratadas, también es ahí donde se recortan el tema de atención a VIH, atención a salud sexual y reproductiva, etcétera, ¿no? Luego, como periodistas, obviamente también hemos visto muchos casos en los que las mujeres son parte de la corrupción, pero también afectan directamente a las mujeres. Y por ejemplo, en el 2018, no, fue en el 2019, sacamos una investigación en la que se estaba involucrando a la primera dama con unas fundaciones que se crearon en 2004, 2005, justamente para ayudar a las mujeres. O sea, se llaman Fundación del Desarrollo de la Mujer, ¿verdad? Por ejemplo, varias fundaciones así, que han recibido muchísimo dinero, estamos hablando de 116 millones de dólares, ha recibido una solo en tres años, otra ha recibido 12 millones de dólares de una secretaría que también ha sufrido desfalco, ¿verdad? La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Y estos programas o estas fundaciones que se crean para ayudar a las mujeres, luego sirven para saquear los fondos y las mujeres a las que debería llegar ese beneficio, no llega, ¿no? Y hemos visto mucho en este gobierno cómo se ha utilizado la imagen de la mujer como beneficiaria de los programas sociales, que al final son programas sociales utilizados también para desfalcar al Estado, ¿verdad? Hay muchísimos casos así. Lastimosamente, casos como estos que te mencionaba no han sido judicializados, pero sí han entrado en algunos esquemas de corrupción que, por ejemplo, la MASI presentó en algún momento. Y otras organizaciones de sociedad civil que han hecho las denuncias. Pero sí, eso hemos notado, ¿no? También están todas estas mujeres víctimas de un sistema de salud desfalcado, de un sistema de salud saqueado, pero también están todas estas mujeres que deberían ser beneficiarias de programas que al final no logran su cometido porque han sido utilizados para saquear al Estado. Entonces, digamos, más o menos esas dos líneas. Gracias, Jennifer. Creo que ahí tocas un punto también importante y es que, obviamente, también ha habido varios casos de mujeres participando en actos de corrupción, ¿no? Sea como actores principales o como cómplices. Ana María, ¿qué nos puedes compartir sobre esas investigaciones en ese sentido? Gracias, Mirte. Bueno, definitivamente, tanto la corrupción como el crimen organizado tiene un impacto muy fuerte en las víctimas, pero quienes sufren con mayor intensidad son los grupos más vulnerables, ¿no? Y como ya nos lo han adelantado Alejandra y Jennifer, entre estas personas frágiles se encuentran las mujeres. Las mujeres representan una mayor proporción de población en situación de pobreza y vulnerabilidad. A ver, bueno, hay investigaciones que concluyen que los roles de género y los estereotipos pueden afectar a las mujeres de manera desproporcionada, lo cual da lugar a que éstas se vean forzadas a pagar sobornos para obtener servicios públicos y, por lo tanto, se violan así sus derechos humanos. Entonces, esta primera idea me permite ingresar a plantear lo siguiente, ¿no? Hay unas formas específicas de este flagelo de la corrupción, ¿no? Y que no son lamentablemente visibles en las estrategias anticorrupción, que es la extorsión sexual para acceder a servicios públicos. Es una especie de soborno cuyo pago es a través de favores sexuales. Es una modalidad de corrupción, lamentablemente, en la que existe una cifra negra por la falta de denuncias. Que esto va todo en un círculo cerrado con la falta de acceso a la justicia. El cuerpo de la mujer se puede convertir en un medio de pago para acceder a derechos o servicios públicos que, por su naturaleza, son de libre disponibilidad. Aquí es donde se nota, evidentemente, la falta de enfoque de género en los ordenamientos penales, en donde no se incluye como una modalidad de cohecho o soborno la entrega de favores o el dar favores o solicitar favores sexuales o exigir favores sexuales, ¿no? En Honduras, como Jennifer lo había mencionado, se ha entrado en vigencia recientemente un nuevo código penal. En este código penal se han planteado diversas modalidades del delito de corrupción, ¿no? Hay un delito de cohecho en donde se menciona que se comete este delito cuando se solicita una dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase. Que allí podría pensarse que podrían entrar a los favores sexuales, pero no. Cuando se describe las penas, la pena será de multa, una cantidad igual o hasta el triple del valor de la dádiva o retribución. Es decir, solo connotación económica. Entonces, ¿qué es lo que observé en este nuevo código penal? Que se ha incluido un nuevo delito de solicitud de actos de contenido sexual cometidos por funcionarios públicos. Lo cual parecería un adelanto. Sin embargo, la pena es de uno a dos años. Y si se trata de agentes penitenciarios, es de dos a cuatro años. Imagínense, esto simplemente lo convierte en un delito de vagatela. Y que el perjuicio que recibiría una mujer por denunciar estos hechos es peor. Por la revictimización a la cual es sometida y que ya Jennifer le comentó. La revictimización de volver a ser interrogada con el riesgo de que no creen en ella y su versión. Y también, como Jennifer ya lo adelantó, y en este punto es donde la Maxi tuvo, diríamos, especial cuidado en desnudar fenómenos de corrupción que se aprovechaban de las poblaciones vulnerables. Y esto se evidenció que en el desvío o drenaje de fondos que están destinados a atender a los grupos vulnerables. Se identificó en Honduras, la Maxi identificó casos de macrocorrupción en los que se utilizaban fondos cuya finalidad era social. Uno de los casos más fuertes que denunció la Maxi fue el caso Pandora. ¿Por qué? Y por qué aquí pongo énfasis. En este caso Pandora se produjo un drenaje de fondos públicos que estaban destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes de las zonas más pobres del país. Exclusivamente era para ellas, supuestamente. Pero estos dineros fueron destinados para financiar campañas políticas y otros gastos personales. Dos casos más también nos permitieron desnudar y poner en evidencia la utilización de fondos que estaban destinados para reducir la pobreza en Honduras, que fueron desviados para beneficios personales de altos funcionarios públicos. Estoy hablando de los casos Arca Abierta y Corrupción sobre Ruedas. Definitivamente esta situación que ha sido evidenciada no solamente por la misión, sino también por las diversas organizaciones sociales que denuncian desvío de fondos, como Jennifer lo acaba de mencionar, de fondos públicos para beneficios políticos o personales, es un impedimento para lograr la igualdad de género, para obtener el empoderamiento femenino. Y aquí quiero citar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha emitido un informe muy interesante, Corrupción y Derechos Humanos, en el que dice claramente, la corrupción en las contrataciones públicas afecta la institucionalidad e impacta negativamente en los programas de asistencia y reduce la calidad y cantidad de servicios prestados. Lo que nos decía Jennifer, la afectación en los servicios de salud, que es gravísimo. Y que hay atención diferenciada, hay medicinas, medicamentos que solamente pueden y deben ser utilizados por mujeres. Entonces, definitivamente la corrupción tiene un impacto mayor sobre las poblaciones vulnerables y en especial para las mujeres. Y también Jennifer ya nos lo adelantó que así como tenemos víctimas, también las mujeres han sido autoras o cómplices en estos delitos, a pesar que eran bienes que estaban dedicados para el bienestar social o para reducir la pobreza. Bueno, que eso ya lo conversaré a continuación. Gracias. Gracias, Ana María. Sí, me gustaría mucho conversar sobre este tema, mujeres participando también en actos de corrupción y cómo es la reacción social y de medios. Pero me parece muy importante y quiero detener un poco en este punto lo que acabas de abordar. Y creo que esto subraya la importancia de trabajar con un enfoque de género, que todos trabajan con un enfoque de género, cuando la verdad esta situación en pedir favores sexuales, por ejemplo, por actos de corrupción que no es reconocido, digamos, o no se ha hablado mucho, como uno de los fenómenos que también estamos viendo en casos de corrupción, realmente no tan abordados. Y quería invitar también a Alejandra y a Jennifer a compartir algunas reflexiones sobre eso, porque me parece un punto muy, muy importante. Sí, gracias. Me adelanté, Jennifer, perdón. Y ya veo que en el chat están lanzando algunas preguntas en ese mismo sentido. Yo partiría de un tema que a veces resulta siendo incómodo y que digamos que a veces se tiene, a ver o a enfocar o a tener solo esa mirada en las mujeres como víctimas o víctimas del sistema, que no vamos a negarlo, venimos desde hace media hora hablando sobre ese tema. Pero luego hay otro asunto que es el de las mujeres, digamos, el tema de la agencia, que es esa capacidad que tenemos los seres humanos para tomar decisiones, digamos, por ponerlo de una manera muy resumida. Y es la agencia de las mujeres para tomar decisiones sobre sus actos. En ese sentido sí que me parece como importante resaltarlo, que por supuesto, digamos, en estos casos de corrupción no hay blancos y negros, no hay una serie de tonalidades en las que podemos transitar. Pero ya lo ponían Douglas, me parece que fue, que mencionaba en el caso de Guatemala, el, digamos, que el más relevante de los últimos años, que es el de Roxana Valdetti, que era ex vicepresidenta en 2000, hasta 2015, y que básicamente está detenida y está pasando una serie de procesos, porque no es solo uno, por su participación en actos de corrupción. Y en este sentido, digamos, que es como el caso paradigmático de Guatemala, que es el de una mujer que ostenta el poder, que ejerce el poder, y que comete actos de corrupción, digamos, y que está siendo juzgada por eso. En una charla previa, cuando el lunes conversábamos para preparar un poco esta sesión, Ana María lanzaba una provocación que era, se dice que las mujeres son más honestas que los hombres. Y entonces, digamos que es otro tema que nos llevaría muchas horas de charla, pero yo creo que, digamos, que tendríamos que partir de ese, de la participación política de las mujeres y de la posibilidad de que las mujeres participen políticamente, y que accedan a puestos de poder, que sucede nuevamente en todos lados, en las empresas, en los puestos políticos, etcétera, etcétera. Hay un techo de cristal para las mujeres y el liderazgo en la política y en los puestos públicos. Y yo diría también que hay un techo de cristal para las mujeres que son deshonestas y que van a participar en corrupción. Algunas trascienden y hacen, y hacen con igual habilidad, digamos, estos actos de corrupción. O sea, no hay, no hay defensa, digamos, no hay un, no hay un más o menos ahí. Ellas lograron, de alguna manera, trascender estos, estas desigualdades de poder, llegan a estos puestos y cometen, y cometen actos de corrupción. No voy a entrar a evaluar si peores o mejores, etcétera, etcétera. Lo que sí, que tú lo planteabas, es que reciben un escarnio público mucho más fuerte que el de los hombres. Eso, eso sí podemos, no podemos negarlo, digamos, ahí están los hechos de cómo, lo que publican los medios de comunicación, lo que se debate en las redes sociales, la narrativa pública, las columnas de opinión a los hombres. Usualmente, no quiero generalizar, pero usualmente, que cometen actos de corrupción directamente se les critica por ese acto, por ese delito. A las mujeres, por supuesto que se les critica y se les juzga por ese delito, pero luego viene un abanico de agresiones directamente a su dignidad, llamaría yo, relacionadas con su vida íntima, con su vida sexual, con su cuerpo, con, por, por, nuevamente volvemos a porque son mujeres. Entonces, digamos que ahí, ahí sí podría decir, yo no puedo, no puedo evaluar, si sobre el tema de la, de los mayores grados de honestidad o no, pero sí puedo afirmar el tema, primero, este de la agencia, y luego el que sí, yo me atrevo a afirmar que hay un, que hay una mayor condena social a las mujeres. Y que luego también está el clásico, ven por qué no les damos oportunidad de llegar a puestos de poder, porque miren lo que viene a ser Roxana Valdez. Entonces, digamos que ha sido como el gran referente, otro, Sandra Torres, ex de Colón, ex primera dama, que también enfrenta, enfrenta a juicio político y que ha sido muy, digamos, también muy atacada desde, desde que era primera, primera dama. Y sí, como reiterar ese tema de la, de la agencia, hace, hace ya varios años yo hice un, una investigación bastante, digamos que me tomó bastante tiempo, que era sobre las mujeres en el crimen organizado. Y, entonces, pude hablar con muchas mujeres que habían estado en el narcotráfico, que estuvieron con los Zetas, digamos, en diferentes eslabones de poder. La mayoría, hasta el final del eslabón, hay que decirlo, digamos, en el caso del narcotráfico, es muy complejo llegar a esos, es, digamos, que el techo de cristal está más bajo, yo asumo que por, por las lógicas de violencia también. Pero una de ellas, que a mí me quedó muy grabada, me decía, ella era, ella, ella se encargaba de transportar producto y de transportar armas, y me decía, a mí me encantaba, o sea, me encantaba ir en la carretera con un pick-up cargado de armas porque me sentía poderosa. Entonces, digamos, que tampoco, o sea, no se trata de esconder y decir, ay, sí, todas, o sea, de santificar. Me parece que es importante en ese sentido, pero luego también me parece muy importante resaltar que sí, estas desigualdades de poder también afectan a muchas mujeres que resultan siendo los últimos eslabones. El caso como más recurrente es el de las que prestan nombres, ¿no? Pero están nombres que están cubriendo los actos de corrupción del patrón, del marido, usualmente son esos los casos de algún familiar, del papá, y que ellas están prestando nombres. Y del caso más, para no extenderme mucho, porque podríamos también estar bastante tiempo mencionando estos casos, pero un caso que me parece bien relevante es el de Alba Lorenzana de González, que es esposa de Ángel González, el dueño de Alba Visión y dueño de un consorcio de medios de comunicación que cubren toda Latinoamérica. Ella aparece en registros públicos, en el registro mercantil aquí en Guatemala como dueña de los canales de televisión. Y entonces, digamos, que se enlazó todo este, un entramado de corrupción, de financiamiento electoral ilícito. Y quien está, quien tiene orden de captura, es Alba Lorenzana, cuando nunca, digamos, no hay registro de que ella haya participado de alguna manera en las empresas de su esposo, y mucho menos en estos actos. Entonces, digamos, y que de eso hay, o la cantidad de secretarias que dieron su nombre porque tenían miedo de perder el trabajo, fueron presionadas y pues están ahí. Entonces, digamos que hay estos dos, estas dos vías. Una que sí es la posibilidad de que las mujeres, pues, cometan actos de corrupción, pero luego que sí el mismo sistema también provoca que haya mujeres que, que había una pregunta interesante que decía, que dice Mariana, sobre que si se juzga, digamos, cuando ha habido casos de subordinación, me parece que, supra o subordinación. Y me parece, es que ahorita con la prisa ya no alcanzo a leer tan bien, partícipe de esos delitos, pero digamos, si logro entender la pregunta, si hay como en estos juicios una especie de atenuante en el que se probara que hay, digamos, que presión o violencias que hayan sufrido las mujeres para participar en estos actos. Y yo diría que hasta el momento, yo por lo menos no conozco un caso en Guatemala que haya habido un tipo de debate respecto a que el que la mujer sufriera algún tipo de presión o violencia para participar en estos actos les sirva de atenuante ante los jueces. Y entonces, como ven, estamos viendo las preguntas que hacen y muchas gracias por hacerlas y vamos a tratar de abordar algunos durante esta charla y después también en el Q&A. Algunas preguntas también, Iván, Jennifer, por supuesto, sobre uno de los casos también muy sonados, la de la ex primera dama en Honduras también. Y te quería preguntar si nos podías comentar un poco sobre esto y en una pregunta, también una observación acertada, quizás decía que sí, el caso fue en contra de ella, pero los hombres siguen libres. Si nos puedes compartir tus reflexiones sobre esto. Bueno, sí, en este caso y también en los casos de las mujeres acusadas en el seguro social, sí se nota una diferencia en los tres niveles, ¿no? Uno en cómo las trata el sistema de justicia, otro cómo las trata los medios de comunicación y la sociedad y otros cómo las trata la estructura misma, la que pertenece un poco a Alejandra, ya abordó muchísimo ese tema. O sea, dentro de las estructuras criminales, aunque las mujeres tengan agencia, aunque las mujeres quieran escalar dentro de esas mismas estructuras, siempre son relegadas a cierto puesto y cuando toca pagar, o sea, normalmente las mujeres también se llevan la peor parte. Yo quiero comenzar con lo del seguro social y luego ir con lo de la primera dama. O sea, en el seguro social hay 10 mujeres acusadas en diferentes líneas de investigación de todos los delitos que sucedieron ahí para desfalcar el seguro social, pero de esas solamente dos podría decirse que eran líderes. Una que estaba en la junta directiva del seguro social y otra que era empresaria. Luego las otras ocho que sí eran, digamos, que tenían sus empresas o tenían propiedades, eran madres, hermanas o esposas de los que llamó, de los que los medios llamaron los cerebros de la corrupción, del desfalco al seguro social. Es decir, ellas nunca fueron tomadas en cuenta como el cerebro de la operación, sino como incluso utilizadas como tal. estas mujeres fueron presentadas en los medios de comunicación, o sea, semanas enteras, todos los días, como la ex amante del director del seguro social, como la palillona o bastonera porque había salido en un desfile de un 15 de septiembre cuando era menor de edad, o sea, de hecho, era una cosa muy despectiva, con fotografías de ellas cuando eran muy jóvenes, que una era bailarina exótica, etcétera. Todo eso era lo más importante de la trama del robo del seguro social, de quién era el amante, quién era la esposa, que había tenido un hijo, etcétera, todo ese tipo de cosas. Las mujeres están presas en efecto y en algunos casos, creo que en tres casos, sus esposos están prófugos. Entonces, también ahí se nota cómo no hubo una protección por parte de la estructura criminal igual a las mujeres que a los hombres. No hay más hombres prófugos que mujeres de las acusadas. Y luego está todo el escarnio público que con lo que decía Alejandra, la sociedad espera que las mujeres seamos buenas, maternales, honestas, que lo que más se destaca en estas sociedades en Centroamérica es la madrecita, ¿no? El día de la madre es el día sagrado. Y eso se espera de las mujeres, ¿no? Cuando una mujer rompe esa regla, o sea, todos los insultos y todo el juicio social sobre ella es mucho, mucho más grande. Es como que ya se espera que el hombre sea malo, ¿no? O vivo, como se le dice aquí en Honduras a una persona que realmente es malvada para robar, se le dice a este vivo, a las mujeres no se les permite y en el caso del seguro social yo creo que se notó mucho, casi el 50% de las propiedades estaban a nombre de las mujeres que eran esposas, madres o hermanas de los funcionarios del seguro social que hicieron todo esto, ¿no? Luego, en el caso de la primera dama justamente, ¿no? Es bien interesante que se haya juzgado, que ella incluso haya terminado en la cárcel de mujeres con todo el resto de las mujeres presas, pero muchos de los acusados por delitos de este tipo como los acusados por el seguro social, los condenados por el seguro social, no fueron a la cárcel general de hombres, fueron a un batallón militar especial que no digo yo que sea de lujo, pero sí hay un trato diferenciado, es decir, si era un funcionario y se le trata diferente, creo que Guatemala también habilitaron un batallón para estos casos especiales. En el caso de la primera dama eso no fue tomado en cuenta, digamos, ella fue directamente a la cárcel de Támara. Y luego uno dice si ella era la primera dama, que todavía aquí hay un debate sobre si la primera dama realmente es funcionaria pública o no, ¿verdad? Es un papel ahí también, o sea, muy diseñado también desde el machismo. Luego uno se pregunta, bueno, y el presidente, el presidente Porfirio Lobososa, que ha sido también señalado en múltiples ocasiones, pero no ha sido nunca judicializado ni otros funcionarios que estuvieran ahí en ese mismo esquema, ¿no? Entonces, si vemos, pues que obviamente y como ya Alejandra lo decía muy bien, o sea, el techo de cristal dentro de las estructuras criminales para las mujeres es bastante bajo, aunque muchos tengan agencia y quieran hacerlo y están ahí por voluntad propia, ¿no? Pero sí se ve una desigualdad en ese sentido. Alejandra, te quería preguntar si esto es algo que también se ha visto en Guatemala, lo que Jennifer señaló, que la ex primera dama, por ejemplo, fue enviada a una cárcel de mujeres, pero que muchas veces los hombres iban, digamos, a un sitio más, o sea, a una cárcel, pero como más élite. De la vicepresidenta, de Roxana Valdete, digamos, ahí puedes ver también el grado de poder que tienes, digamos, que la figura de Roxana Valdete nos sirve como un ejemplo de la gran corrupción, pero en ese mismo sentido nos sirve para ver también, digamos, que sufrió muchos ataques, pero sus, digamos, su rango de influencia y de poder es muy amplio. Entonces, ella también, digamos, fue a parar a la cárcel de mujeres a la general mientras que los otros estaban en esta, en la brigada militar en situación mucho más privilegiada, pero hay que reconocer también que ella fue a esta cárcel que primero se negó rotundamente y no quería ir ahí por nada, pero luego ella tuvo un espacio privilegiado, le quitaron a las privadas de libertad, le quitaron la sala donde ellas se reunían con sus familias para habilitarle la suite, digamos, la celda premium. Entonces, digamos, que sí tuvo, que sí, digamos, el rango de poder sí que ella tenía le permite aún mantener ese tipo de privilegios y permanecer por mucho tiempo, me parece, ahora estaría mintiendo si digo que tengo certeza, pero creo que ella está en este momento en un hospital, en el hospital internada y que digamos que por, alegando motivos de salud, pero que es una de las, de las estrategias más utilizadas para poder estar en un espacio más cómodo, tener visitas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el caso de ella no es como el representativo, pero que sí se observa en otros casos, digamos, de estas personas. También un caso del seguro social en Guatemala también que algunas de las, de las, de las personas implicadas, de las mujeres implicadas, pues han tenido, digamos, que peor, peor trato y están en, en menos, situación de privilegio como la que sí tienen otros señalados de corrupción. Sí, creo que eso es un punto importante y algo que hemos tocado un poco, ¿no?, a través de nuestra conversación ya, que esta, esa posición de poder, posición económica, obviamente influye en el, en el disfrute de derechos siempre. Antes de pasar al último tema, quería hacerle, dirigirle una pregunta a Ana María, que en, en las preguntas que ustedes hicieron en el, en el Q&A, hay una, una pregunta interesante y es que si en delitos de corrupción, en investigaciones, en procesamientos de corrupción, si se trabaja con una perspectiva de género, ¿no?, o hasta qué punto es, o sea, se permite, ¿no?, trabajar, investigar en el marco que existe, usar una perspectiva de género y hasta qué punto se debería. A ver, sí, gracias Mirta, y justamente estaba viendo las, las preguntas, todas muy interesantes, ¿no?, las preguntas que, generan, esto significa que el, el tema genera interés, el enfoque de género es importante para el disfrute de derechos, definitivamente, eso es la, la primera conclusión que nosotros podemos ir ya adelantando, ¿no? Ahora, ¿es posible enfocar o abordar las investigaciones ya por delitos con enfoque de género? Yo, como abogada y como, bueno, como es fiscal, diría que en las investigaciones y en la aplicación de la justicia tiene que ser de manera igualitaria, o sea, no podemos darle un abordaje diferente donde, durante la investigación en sede fiscal ni tampoco en el juzgamiento, puesto que la justicia se debe aplicar con igualdad, ¿no? Si aplicamos la justicia con igualdad, vamos a descubrir si la persona, sea hombre o mujer, ha cometido el delito, ¿no? Con pleno conocimiento, o si es que ha sido obligada, forzada, a cometer tal o cual tal o cual delito. Como ya lo habíamos, como ya lo habían adelantado Alejandra y Jennifer, hay casos en los que las mujeres se han visto involucradas como procesadas por casos de delitos de corrupción, ¿no? Y esto que nos da un primer indicativo, nos da un primer indicativo que los actos de corrupción nacen de un abuso y desviación del poder. Entonces, las mujeres que de algún modo están vinculadas al poder debido a que ellas o sus parejas tienen un cargo público, también se han convertido en autoras de delitos de corrupción, ¿no? Y eso responde un poco a la pregunta que iniciaba el chat de preguntas, el Q&A, allí se preguntan ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué las mujeres también están cometiendo delitos de corrupción? Simplemente, aquí nos va guiando a que el enfoque de género no significa generar estereotipos de que las mujeres son más honestas o menos corruptas que los varones, porque ese es un estereotipo, va mucho más allá del enfoque de género, ¿no? Si una mujer, como en el caso que ya nos adelantó Jennifer, una mujer maneja poder, sí es posible que se vea involucrar en actos de corrupción. Fíjense, el caso de la ex primera dama fue presentado por la Maxi a finales de febrero del año 2018 y lo bautizamos como la caja chica de la dama en razón a que los dineros públicos eran utilizados por esta señora como si fueras de su propiedad. Esta fue una ex primera dama que en su condición de esposa de un presidente de la república administraba dineros del Estado. O sea, directamente ella tenía el poder sobre esos fondos públicos, ¿no? y drenó, los drenó estos dineros a pesar que sabía que estaban destinados para obras públicas en sus gastos personales, ¿no? Dicho sea, de paso, este caso fue muy interesante, muy importante para la Maxi porque con este caso se estrenó el circuito de corrupción en Honduras. Jueces y fiscales anticorrupción que trabajaban un caso. ¿Qué es lo que pude observar allí? Jennifer ya lo había adelantado y esa es la perspectiva creo de la prensa que es muy interesante que tengamos en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que yo observé? El día que, bueno, la Maxi cumplió conjuntamente con el Ministerio Público en presentar el caso ante el juez y el juez dicta la orden de, era una jueza, la jueza dicta una orden de detención contra esta señora y la presentaron en público y la verdad, fíjense, yo siempre lo he manifestado, a mí me impresionó ver a la señora, a una mujer, ¿no? con grilletes en las manos y en los pies. Yo dije, ¿qué es lo que está pasando? ¿no? Eso era, a mí me pareció exceso porque ni antes ni después he visto que hayan tratado así a procesados por corrupción. en Honduras en otros países no lo sé, pero al menos ahí en Honduras no había visto eso. Entonces, creo que no deberíamos hablar de enfoque de género para juzgar a las personas porque la justicia debe ser igual para todos, pero sí enfoque de género para las políticas públicas para generar paridad e igualdad entre todos, ¿no? O sea, si a una mujer se la va a procesar debe ser en igualdad de condiciones que a los varones, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, respecto al megafraude, eso sí, ya nos lo adelantó Jennifer y es un caso que definitivamente no hay nada más que agregar en cuanto a lo que significó el trato a las mujeres, ¿no? Sí. También quería preguntar a Jennifer y a Alejandra si querían compartir sus reflexiones sobre esta pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto se deberían tomar en cuenta estas como condiciones de desigualdad, por ejemplo, en la investigación de enroscamientos, según ustedes? Jennifer. Yo casi no entiendo la pregunta. había una pregunta en el Q&A si la importancia de tener un enfoque de género, ¿no? Lo hemos conversado, si en investigaciones de corrupción, ¿no? ¿Consideras que habría que tener una perspectiva de género? Sí. Sí, sí. Al menos en los casos de corrupción que han sido judicializados, que nosotros como periodistas hemos seguido, hemos notado muchísimo, ¿no? eso, la desigualdad del trato, pero también dentro de las estructuras criminales, las mujeres que han servido solamente de prestanombres, el riesgo en el que se ponen, ¿no? Muchas de ellas y que son amenazadas desde la misma estructura criminal, o sea, los funcionarios que las utilizaron como por parte del sistema de justicia también, ¿no? Y entran en una encrucijada. Hemos visto casos de mujeres que en diferentes niveles, por ejemplo, han salido del país para pedir asilo político porque sienten que no es justo la forma en la que se están judicializando los casos y que ellas tuvieron un papel o tuvieron alguna coacción y obviamente no se les ha brindado el asilo político y han tenido que pagar aquí ante la justicia, ¿no? Pero también se ve eso y que muy poco se sabe o muy poco se destaca. Muchas de estas mujeres han intentado ser testigos o colaborar digamos con la justicia aunque en Honduras no existe una ley de colaboración eficaz pero sí hay algunas cosas que se han hecho en algunos casos y a estas mujeres se les ha negado totalmente, ¿no? Entonces sí hemos conocido muchísimas mujeres también o al menos un par de mujeres que recuerdo ahora mismo que hicieron denuncias públicas sobre cómo fue su participación dentro de los de Falco o dentro de estos de la firma de cheques por ejemplo cómo fue que ellas cayeron en eso y que no necesariamente ellas sabían muy bien de qué iba toda la cosa y cómo el sistema las trató y cómo estaban amenazadas de la forma en la que se amenaza a las mujeres que es te voy a violar te voy a matar a tus hijos con la familia ¿no? O sea yo sé dónde viví dónde están tus hijos y todo eso entonces sí creo que es muy importante que haya un enfoque de género en el sistema de justicia para que se puedan ver estos detalles que al final también sería súper importante que estas mujeres que jugaron un papel y que tal vez quieren contar bien cómo fue su historia y todo lo que vivieron ahí dentro también puedan colaborar con la justicia ¿no? Eso sería también muy importante para desenredar un montón de cosas que no se pueden desenredar en las líneas de investigación Y solo algo muy breve creo que ya llenaron todos los vacíos Jennifer y Ana María yo totalmente de acuerdo en eso de la igualdad de la justicia pero se diría que el enfoque tiene que ir en cuanto por ejemplo el derecho a la defensa que sucede digamos con las mujeres en muchos de los casos es que como están otra vez repetimos en esos últimos eslabones de digamos de los actos en general en los actos de corrupción o en los actos digamos ya de delictivos las mujeres no tienen un acceso o un acceso a la defensa adecuada tienen que recurrir a la defensa pública penal que sabemos que es bastante deficiente donde los digamos que los abogados de la defensa pública hacen lo que pueden pero tienen una de centenas de casos cada uno sobre sí y entonces les impide tener también digamos ahí esas desigualdades una una defensa que pudiera digamos presentar como atenuantes o presentar como situaciones específicas el que estas mujeres estaban digamos las condiciones en las que sí podría yo creo ser como un atenuante que por ejemplo permite que la que era cocinera de un narcotraficante y que él le dijo firme aquí y la cocinera que era cocinera que o sea trabajó en el servicio doméstico a ella le daba un poco igual quien era su jefe y ella termina recibiendo casi los mismos años de prisión que el jefe porque ella firmó entonces digamos que y ella por supuesto no tenía para pagar una defensa adecuada el jefe sí entonces creo que más bien esa visión es nuevamente no a la hora de impartir justicia sino a la hora de concebir el sistema de justicia en el que digamos que volvemos otra vez al inicio de esta charla en el que se refuerce todo el todo el sistema no eso nada más bueno yo creo que otro tema muy importante y el último tema que nos gustaría tocar en esta charla es el de mujeres encabezando la lucha contra la impunidad y la corrupción creo que en la región hay muchos ejemplos no de mujeres luchando desde hace décadas por la justicia y quería empezar preguntando a Ana María sobre sus reflexiones personales de haber estado en esta en esa posición y compartirnos cómo ha sido esto y si sientes que de repente ha habido un trato diferenciado en comparación con colegas por ejemplo hombres gracias desde la óptica de de mujer no es sencillo no es fácil diríamos asumir cargos en los cuales puede uno poner en riesgo hasta la vida que quisiera mencionar como ya lo dijiste que bueno hay mujeres que destacan actualmente y bueno por su valor y fortaleza para liderar mecanismos anticorrupción y en Centroamérica miren ustedes en Centroamérica muchas mujeres se están enfrentando con valentía a riesgos a riesgos de su vida como lo dije pero también a ataques sexistas ataques misóginos que en algún momento también lo sentí cuando me designaron por primera vez como vocera de la Maxi en febrero a mediados de febrero del 2018 unos insultos tan terribles que no terminé de leerlos porque simplemente yo me quedé impactada de la cantidad de insultos sexistas en mi contra pero por mi condición de mujer y que asumía un cargo un cargo en el que se esperaba obviamente un combate muy fuerte a la corrupción entonces pero bueno la reflexión quisiera llevarla más allá que no solamente son mujeres como en mi caso o como en el caso de ilustres fiscales generales que han destacado su rol de mujer y de funcionarias públicas de encargos de poder sino que también hay mujeres que desde su puesto de combate son lideresas indígenas por ejemplo ambientalistas luchadoras sociales que han perdido la vida inclusive por denunciar redes de corrupción en Honduras yo siempre desde que llegué siempre guardé mi admiración por Berta Cáceres Berta Cáceres como todos saben es una lideresa ambientalista que fue asesinada fue asesinada a balazos en su casa debido a que se enfrentó a agentes corruptos y yo lo digo también porque me tocó vivir uno de los casos de la Maxi fue justamente un caso de corrupción que ella había denunciado ella presentó 48 denuncias por corrupción en la concesión de las aguas del río Hualcarque que es considerado como un río sagrado en la cosmovisión indígena y Berta había formulado 48 denuncias y de esas 48 denuncias la Maxi seleccionó una y que efectivamente fue judicializado porque se logró acreditar que en efecto era se trataba de un mega fraude una mega corrupción para otorgar la concesión de las aguas de este río entonces hay mujeres que nos ha tocado y hablo de igualmente Jennifer Mirte todas las que estamos aquí en algún momento nos ha tocado enfrentar riesgos muy fuertes y convertirnos en agentes anticorrupción pero esto nos permite aterrizar también en una pregunta ¿por qué nosotras las 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 mujeres asumimos roles y se espera a veces que hagamos mucho ¿no? y sin embargo las facilidades que se dan a una mujer en un entorno diríamos hostil es es mucho más difícil será pues porque tenemos un estereotipo que se piensa que las mujeres tenemos que ser siempre buenas y aguantar todo ¿será que se considera que los hombres se son corruptos o no? bueno definitivamente estas preguntas han venido haciéndose yo creo que en diversos eventos ¿no? ¿qué es lo que sucede? o sea hay estereotipos sí hay estereotipos definitivamente y eso se evidencia cuando se hacen las encuestas ¿qué considera usted? si los hombres o las mujeres son más corruptos entonces normalmente no los hombres son más corruptos ¿no? sin embargo ONU mujeres ha hecho unos estudios que estaba revisando muy muy interesantes ¿no? en donde establecen unas cosas interesantes y que nos permite responder por qué también las mujeres así como asumen liderazgo en puestos muy complicados ¿no? también pueden cometer delitos como ya lo hemos visto y es porque además diríamos de un comportamiento honesto la oportunidad y la exposición también podrían convertir ¿no? a una a una mujer en autora de un delito ¿no? entonces bueno solamente un poco para para responder a lo que a lo que Mirte me pregunta ¿qué es lo que sentí? a veces fíjense nosotras podemos ser muy suficientes en lo que sabemos ¿no? pero esa perspectiva de no pero si es una mujer a lo mejor no sabe mucho mejor le pregunta a su colega que es hombre ¿no? él sí me va a decir bien las cosas le puede repetir exactamente lo mismo que lo que yo dije pero como lo dijo él entonces tiene más tiene más fuerza ¿no? pero yo creo que adicionalmente a esto la esa la fortaleza no nos hace retroceder la fortaleza que quizás ya hay la explicación biológica es que las mujeres biológicamente tenemos la capacidad o los niveles de tolerancia al dolor más alto que los varones por el tema de que biológicamente estamos preparadas para ser madres ¿no? entonces quizás eso nos ayuda a tolerar un poco más los que digo los los ataques de que se pudiera sufrir ¿no? creo que con este comentario sobre cuando un hombre repite lo que dice una mujer todo el mundo que creo que ahí viste todos como reconociamos esta sensación Jennifer te quería preguntar o sea desde tu perspectiva o sea siendo periodista en Honduras ¿cómo viste tú esta o sea ese liderazgo por ejemplo cuando hubo una mujer versus un hombre y también te quería preguntar sé que no nos queda mucho tiempo pero ¿cómo ha sido para ti en lo personal también estar en esta en esa lucha como periodista? Sí bueno yo recuerdo en 2015 cuando fue todo el movimiento de indignados eran mujeres jóvenes las que se exponían o sea mujeres y hombres pero también muchas mujeres jóvenes que estaban expuestas en medios de comunicación hablando sobre esta situación haciendo investigaciones también desde la organización de sociedad civil y yo recuerdo el ataque muy fuerte de todos los ámbitos hasta dentro de las organizaciones opositoras o derechos humanos o políticamente activas de oposición en las que se decía que son muy jóvenes estas chavas no tienen ideología no son politizadas etcétera 20 mil cosas pero también por otro lado los ataques sexistas que había en contra de ellas que no no podían verlas en un bar porque entonces ya eran alcohólicas o sea un montón de cosas que les afectó muchísimo en su vida cotidiana porque no podían hacer nada porque ya eran totalmente señaladas públicamente ellas y no sus compañeros jóvenes hombres también que estaban en este movimiento de indignados eso fue como de las cosas que yo me tocó ver cuando estaba en ese momento y que dije yo pues que obviamente marcó una ruptura ahí en la historia sobre la lucha anticorrupción en Honduras y luego hemos visto muchísimo de esto yo he conocido jóvenes de estas mujeres que se metieron a esto y que terminaron exiliadas porque nadie las protegió porque las amenazaban diciendo que iban a matar a sus hijos a sus hijas a sus padres y también el cuestionamiento mismo de la familia de por qué te metiste en eso si tienes hijos eso es como algo muy común que nosotras hemos escuchado bastante de las mujeres que han y que muchas permanecen anónimas también que han estado liderando investigaciones anticorrupción desde la sociedad civil luego como periodista déjame decirte que también es difícil porque a veces de lo que menos hablamos las periodistas es del acoso que sufrimos cuando estamos en temas así es muy es muy chocante que si estamos visitando un fiscal o tratando de llegar a lo más profundo de una investigación un fiscal por ejemplo nos acose sexualmente porque eso también nos hace sentir de que nos va a dar la información si nosotras le damos algo más y nos ha pasado a mí a las reporteras de mi medio que estamos haciendo preguntas duras estamos tratando de llegar al fondo de un caso de corrupción y las fuentes incluso las que podrían llamarse aliadas nos acosan sexualmente hablan de nuestro cuerpo nos hacen comentarios sobre nuestro cuerpo y eso definitivamente es una carga muy fuerte que nos toca también lidiar como equipo de mujeres periodistas que en mi medio somos las que trabajamos este tema y poder también como seguir adelante en las investigaciones después de todo eso que se vive y estoy hablando de acoso sexual en todos los ámbitos no hay ningún ámbito ni aliados ni fuentes cercanas que no que no hayan hecho algo así entonces también es muy difícil y obviamente lo que públicamente se dice de las mujeres que 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 están liderando la lucha anticorrupción por ejemplo yo te mencionaba la vez pasada ahora mismo Gabriela Castellanos que es así como la que es la líder del Consejo Nacional Anticorrupción que es muy pública que también hay muchísimo alrededor de muchísimo trabajo de investigación que está haciendo el CNA las cosas por las que la atacan es por si quiere ella tener una aspiración política como si es que una mujer no tiene derecho a tener una aspiración política en primer lugar pero es ese tipo de cosas de atacarla porque es mujer porque es oportunista etcétera pero desde un punto de vista en el que las mujeres no tenemos los mismos derechos que los hombres eso mismo también con la doctora Suyapa Figueroa del Colegio Médico de Honduras que desde el 2018 2017 están denunciando actos de corrupción en el sistema de salud la cantidad de insultos y de declaraciones peyorativas en contra de la doctora hasta por parte de funcionarios del gobierno es increíble pues y no es lo mismo con sus compañeros del Colegio Médico Hombres que también están en esa misma denuncia entonces sí se ha visto muchísimo al menos desde 2015 que yo puedo recordar en el que mujeres han estado liderando y que también están enfrentándose a esta situación y a este terreno hostil para las mujeres solamente nos queda un par de minutos pero Alejandra o sea en Guatemala también ha habido décadas de liderazgo de mujeres en estas en estas luchas te quería preguntar si podías compartir tus reflexiones sobre eso y quizás unas reflexiones finales y después Ana María y Jennifer también les voy a dar la palabra para compartir estas reflexiones estás en mute Alejandra gracias perdón yo tengo la certeza de que los grandes digamos los grandes liderazgos que han combatido la corrupción y que han luchado por la justicia en Guatemala están han estado en manos de mujeres o las digamos que las las que han permanecido y han y han estado con toda la constancia han sido las mujeres digamos incluso explicado por la guerra que vivimos en la que surge también de estas mujeres que buscaban a sus hijos que buscaban a sus esposos etcétera desde ahí surge una una gran cantidad de mujeres que siguen trabajando incluso por temas de la justicia transicional pero nada más me quedaría lanzando así como unos nombres como Helen Mack que ella a través de sus acciones ha transformado el sistema de justicia fiscales que ya mencionaban a María como Claudia Paz y Paz y Telmaldana juezas como Claudia Escobar muchas de ellas digamos vivían una persecución Telmaldana y Claudia Escobar en el exilio y Helen Mack permanentemente agredida y atacada de todas las maneras posibles entonces sí resaltar digamos ahí sí podemos decir que es relevante esa participación de las mujeres ahí dejaría mi participación lamentablemente tenemos que finalizar ahora ya hemos pasado casi el tiempo quería agradecerles muchísimo por su participación a las ponentes a todos ustedes que han estado aquí espero que hemos podido brindar un enfoque diferenciado un enfoque distinto y haberles dejado con unas nuevas reflexiones y quizás más cosas en qué pensar en cómo afecta la corrupción a diferentes personas en situaciones distintas vamos a seguir trabajando en esos temas les invito también a que hagan una visita al sitio web de Contra Corriente y la agencia Ocote ahí encontrarán estas investigaciones que las colegas comentaron y de nuestra parte vamos a seguir haciendo este tipo de conversaciones y esperemos que nos acompañan en estas nuevas ocasiones también muchas gracias muchas gracias un gusto gracias 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 gracias